Hoy queremos hacerles una invitación súper importante para apoyar lo nuestro. En Barranca Bermeja, del 30 de julio al 2 de agosto, se estará realizando el Festival del Río, un festival organizado por Acodrés, en el que 18 restaurantes estarán brindando a domicilio recetas preparadas con pescado de río, acompañado con bollos y envoltorios y con dulce tradicional. Para la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, es muy importante apoyar a los restaurantes, un sector económico de Barranca Bermeja fundamental que hoy se están reinventando, pero que continúan haciéndonos disfrutar del sabor más delicioso de Barranca Bermeja, nuestra cocina tradicional.